Hola, bienvenidos a Cocina con Chari. Para preparar nuestro guisante vamos a utilizar estos ingredientes. Una cebolla, partida que ya la tengo aquí. Dos huevos, taquitos de jamón, sal, una lata de guisante y aceite de oliva. Bueno, ponemos la sartén. Vamos a echar el aceite. Echamos el aceite, más o menos dos o tres cucharadas grandes soperas, ¿vale? Echamos un poquito más. Y la dejamos hasta que empiece a calentarse. Una vez tenemos ya el aceite bien caliente, echamos nuestra cebolla. Y la dejamos que coche un poquito, ¿vale? Una vez la tenemos ya bien pochadita, un poquito, la vamos a echar un poquito de jamón, ¿vale? Y la dejamos también que salga un poco, ¿vale? Una vez que ya tenemos también el jamoncito con la cebolla, vamos a echar ya los guisantes. Y movemos. Le vamos a echar un poquito de sal, un poquito, nada más porque tenéis jamón y jamón, está salado. Y vamos a echarle el agua. Yo le voy a echar medio vaso de agua, ¿vale? Y ahora le voy a echar un poquito de pimentón, de pimentón, no, perdón, de colorante, una mijita nada más, para que le dé color. Así. ¿Vale? Y vamos a dejar hasta que los guisantes estén tiernos para poder cuajar los huevos. Bueno, una vez que tenemos ya los guisantes tiernos, vamos a echarle el huevo, el huevo. Echamos. Y lo dejamos hasta que esté encuadrado, cuajadito. Bueno, ya tengo mis huevos cuajados, mirad. Voy a emplatar para que veáis cómo ha quedado. Bueno, mirad, aquí ya lo tenemos emplatado. Mirad qué pinta. Se hace súper rápido y está buenísimo. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal, comentarme, compartirlo por las redes sociales. Un besito y hasta otro vídeo.